de la ciudad de México. Amigos, buenas noches, bienvenidos a veinticuatro horas. Hace minutos, el Ministerio de Salud convocó a una rueda de prensa para para anunciar que no tienen todavía los resultados de las pruebas del ciudadano chino interno en el hospital Eugenio Espejo de Quito, sospechoso de estar infectado con coronavirus. Hola, Diana. Míctor, amigos, muy buenas noches, así es, no hay noticias al respecto, vamos a empezar con este tema en vivo, María Gracia Acosa, nos va a informar enseguida. Hola, María Gracia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Diana Milton, amigos, muy buenas noches. Durante todo el día anunciaron que para finalizar la tarde, específicamente empezó cerca de las siete y cuarenta, que habría una rueda de prensa para dar a conocer información sobre el coronavirus. Sin embargo, en esta dijeron que no tienen todavía resultados, sobre el examen de diagnóstico que fue enviado a Atlanta para conocer si se trata o no del coronavirus, lo que afectaría al ciudadano chino que se está tratando como sospechoso, se encuentra aislado en el hospital Eugenio Espejo en Quito. Lo que el médico manifestó es que su estado es grave, que está crónico, y que es muy probable que no sobreviva, pues se encuentra al momento asistido por una máquina de ventilación. Durante esta rueda de prensa los acompañó también Gina Watson, representante de la Organización Panamericana de la Salud, y Franklin Bajaña, subsecretario nacional de vigilancia de la salud, así como Mauricio Espinel, y Carlos Alberto Velastegui, viceministro de movilidad humana. Escuchemos lo que dijeron la ministra de salud y también el médico tratante del hospital Eugenio Espejo en los siguientes directos. Yo quiero informarles que hasta el momento no tenemos los resultados del examen de laboratorio que fue enviado al centro de prevención y control de infecciones ubicado en Atlanta. Esto es porque este CDC procesa y receta las pruebas de los países de América, incluidos los Estados Unidos. Sin embargo, también quiero aclararles que todos los países que presenten el primer caso sospechoso, los exámenes tienen que ser procesados y validados en el CDC de Atlanta y de Canadá. Hasta el momento hemos cumplido con todos los protocolos internacionales avalados por la OEPS. Es necesario que seguimos haciendo el seguimiento y control de las personas que viajaron en el mismo vuelo. Al momento, pues, el paciente se encuentra en estado crítico, se encuentra asistido por una máquina de ventilación mecánica que le permite respirar. Existe compromiso hemodinámico que se llama, o sea, compromiso de varios órganos, dentro de ellos, pues, el cerebro, el aparato cardiovascular, el renal, y es importante que está asistido, pues, por los mejores profesionales, se encuentra en el centro de terapia intensiva, como les decía, con fallo multiorgánico, el, nosotros tenemos, pues, escalas de mortalidad, las escalas de mortalidad son muy altas, ¿no? Existe mucha probabilidad de que el paciente pueda fallecer por su estado actual, y, pues, el objetivo nuestro es únicamente tratar de salvar vidas, y especialmente de cuidar y hacer el cerco epidemiológico en nuestro hospital. Reiteramos, el Ministerio de Salud convocó a esta rueda de prensa para decir que todavía no tienen resultados sobre el diagnóstico, para conocer si se trata o no de coronavirus, lo que estaría afectando al ciudadano chino. Lo que han dicho es que están tratando de solucionar las cosas, ya están haciendo un cerco epidemiológico, y comunicaron que tienen ciento noventa y una buena noche para todos. Muchas gracias, gracias por el informe desde el Ministerio de Salud, y bueno, esa es la noticia, que no hay resultados. Los hospitales y puertos activan sus protocolos ante la alerta de coronavirus. El hospital Luis Bernaza, en Guayaquil, analizó un posible caso sospechoso que enseguida fue descartado. Un ciudadano chino acudió la mañana del martes a la consulta externa del hospital Luis Bernaza de Guayaquil, con mascarilla y hablando poco español, aseguró sufrir de dolor general, fiebre y tos. La novedad causó alarma entre los pacientes y el personal médico activó de inmediato los protocolos de seguridad. Luego de varios exámenes, se confirmó que se trataba de una influenza tipo A. Ayer se atendió a un ciudadano chino en la consulta externa que presentó síntomas de una infección respiratoria aguda, moderada, pero sin nexo epidemiológico. En esta casa de salud, la sospecha del coronavirus se activa mediante descarte de otras enfermedades similares. Parte del protocolo es que de detectarse un caso sospechoso, éste sea inmediatamente informado a las autoridades de salud. De la referencia al hospital El Guamo, que fue designado por el Ministerio de Salud Pública, que es el mecanismo rector de la salud pública en el país. La mañana de este miércoles, médicos tratantes, enfermeras e internos del hospital Luis Bernaza, trataron sobre los métodos de prevención y los protocolos para evitar y manejar el coronavirus. Esto mientras en el puerto de Guayaquil, también se toman precauciones y se incrementa el personal en los puestos epidemiológicos. El ministerio entrega dos médicos durante las 24 horas para ejercer el control epidemiológico de la población de la gente que viene acá. Todo barco antes de atracar en el puerto debe entrar a una zona de cuarentena para, entre otros trámites, informar sobre posibles enfermedades de su tripulación. En el caso de que sea sospechoso del coronavirus, se activan las alarmas. Viene la ambulancia del ministerio de salud pública a través del muelle seis, se baja este tripulante, ya, y el resto de la tripulación se le hace un triaje para saber si efectivamente puede presentar unos síntomas. Ante la alerta mundial por la propagación del virus, la Organización Mundial de la Salud recuerda no automedicarse. La entidad recomienda que ante la sospecha de haberse contagiado, hay que autoaislarse y buscar ayuda médica. La audiencia del caso sobornos prevista para este viernes podría diferirse. Los jueces que conforman el tribunal analizan dos pedidos de diferimiento que presentaron abogados de los de dos de los procesados. Para las ocho y diez de la mañana de este viernes en el piso ocho de la Corte Nacional de Justicia, estaba definida la audiencia de juzgamiento del expresidente Rafael Correa y de otras veinte personas dentro del caso sobornos dos mil doce dos mil dieciséis, pero podría no realizarse ese día, pues los miembros del tribunal analizan dos pedidos de diferimiento solicitado por los abogados de los procesados. Los magistrados estudian diferir la audiencia para la segunda semana de febrero. La decisión final está en manos del juez ponente Iván León, quien forma parte del tribunal junto a Marcos Rodríguez e Iván Saquicela. En la audiencia de juzgamiento los tres magistrados serán responsables de condenar o absolver a los sospechosos de una red de corrupción, como lo ha calificado la fiscalía, en donde están procesados el expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass, el ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, y también los ex ministros María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, la ex asesora de Rafael Correa Pamela Martínez, la asambleísta Viviana Bonilla, y casi una decena de empresarios. En el caso sobornos, la fiscalía investiga supuestos aportes ilegales de contratistas estatales para las campañas de alianza país. La audiencia que cerrará una primera etapa del caso en la que se investiga el delito de cohecho, un delito imprescriptible que puede ser juzgado en ausencia y además marcar el futuro político de los procesados. Podría esperar un par de semanas más. Para empezar, Dayana Monroy, veinticuatro horas. Inició la audiencia de juzgamiento por cohecho en contra de dos ex jueces de Pastaza involucrados en el supuesto intento de soborno a otro juez. Pausto Yepes informa. El ex juez de Pastaza Aurelio Quito fue detenido en septiembre del dos mil diecinueve tras un operativo en el que se frustró un supuesto intento de soborno a otro juez para torcer una sentencia que beneficiaba a los miembros de una comunidad en el oriente ecuatoriano. La defensa del juez quien denunció el intento de soborno asegura tener los elementos suficientes junto con fiscalía para procesar al juez Aurelio Quito. Recordemos que en este caso también se ha procesado al juez Bolívar Torres, quien supuestamente iba a ser el beneficiario de otra cantidad de dinero. A través de un operativo conjunto con la UNASE y fiscalía se logró la detención del doctor Quito el momento que estaba realizando la entrega de los valores que fueron ofertados, fueron ofertados veinte mil dólares, el tema estructurado fue el momento de la entrega, realizar, obviamente, si se concretaba, realizar y verificar que el hecho denunciado por el doctor John Álava era real. Por su parte, la defensa de los procesados asegura que no existen pruebas suficientes sobre la supuesta entrega del dinero, lo que tampoco han podido explicar es el origen del dinero que constaba en esos sobres el día del operativo. Y debemos entender que el delito exige que cualquier entrega, recepción de dinero, sea con el fin de manipular el control jurisdiccional que ejercían dichos funcionarios. Esta sentencia de acción de protección ya fue subida al sistema SACDE con anticipación al hecho suscitado en el restaurante. Pero el origen del dinero que estaba en el sobre. No, no está en lo absoluto. El que dice ser víctima de del cohecho por parte del señor Quito, el el doctor Álava o abogado Álava nunca habla del doctor Torres. Es muy importante. La fiscalía asegura tener al menos cincuenta elementos de convicción dentro de este proceso que está en manos de los jueces Wilman Terán, Daniela Camacho, e Iván Saquicela, en la Corte Nacional de Justicia. Fabricio Correa aseguró que no testificará contra su hermano, el expresidente Rafael Correa, en la audiencia de juicio del caso Sobornos. Lo dijo al reconocer su firma en una denuncia por cohecho contra Alexis Mera que se desprende de las investigaciones de esta causa. Ahora es de que se realice la audiencia de juicio dentro del caso Sobornos dos mil doce, dos mil dieciséis, Fabricio Correa, uno de los testigos solicitados por fiscalía anunció su decisión de no testificar en contra de su hermano, el expresidente Rafael Correa. Dijo que la versión que rindió en junio de dos mil diecinueve fue sacada de contexto y usada como elemento de convicción. No hay derecho a que se indisponga la relación familiar y por esa razón no va a existir. Según su abogado Hernán Ulloa, aún tienen tiempo suficiente para presentar un escrito respecto a su negativa de participar como testigo. El código orgánico integral penal indica que los parientes en este caso es hermano, no está obligado a declarar contra otro hermano. Esta declaración la hizo luego de reconocer firme y rúbrica en una indagación en contra del exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, un proceso que se desprende de las investigaciones del caso Sobornos, con correos en los que Alexis Mera supuestamente habría intentado manipular a la justicia. Correos en que Alexis contrata jueces que le reportan, está reportado por escrito, ya, que tenían que manejar a los jueces y hacer la sentencia. Fiscalía abrió la investigación previa por cohecho en contra del exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera el pasado veintidós de enero. Esta es la primera diligencia que se desarrolla. En Quito, Daniela Valencia, veinticuatro horas. La Comisión de Fiscalización analiza las causales presentadas en la solicitud de juicio político en contra de Diana Atamain. Hasta el momento, en dos, habría indicios de incumplimiento de funciones. Andrea Samaniego informa. Hasta el momento hay criterios divididos en la Comisión de Fiscalización sobre si existe o no incumplimiento de funciones por parte de Diana Atamain como presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ya se han analizado y argumentado dos causales. Una de ellas tiene que ver con las fallas administrativas durante las elecciones en los ríos y la segunda sobre un supuesto incumplimiento en el reglamento sobre la creación de consejos consultivos que no habrían permitido una auditoría al sistema informático. En estos dos temas Atamain habría tenido responsabilidad. Yo creo que todos los funcionarios públicos como ha hecho referencia el artículo veintidós de la ley de orgánica de servicio público estamos obligados a cumplir la constitución, las leyes y los reglamentos y al parecer al menos en esta segunda causal no se cumplió a cabalidad lo que establecen los reglamentos. Un órgano administrativo tomó una resolución de sancionar en este caso no solo a la presidenta sino a los demás consejeros. Corresponde la comisión también acoger a ese informe del tribunal contencioso electoral. Esperan que el informe pueda ser sometido a votación este jueves para aprobarlo requieren de siete votos y ya se dice que al interior de la comisión existen las voluntades para hacerlo. Atención esta tarde en el avión que viajaba el vicepresidente de la república Otto Sonnenhausner y su comitiva a la ciudad de Macas sufrió un desperfecto que alteró su agenda. No hay novedades sobre este incidente. El propio vicepresidente informó en su cuenta de Twitter que la tripulación manejó el asunto con profesionalismo y que no hubo emergencia. Más noticias amigos. Tres meses después de las protestas aún no es posible definir el número de fallecidos y el contexto en el que murieron. Continúan existiendo versiones contradictorias entre la defensoría del pueblo, los movimientos indígenas y los ministerios de gobierno y defensa. Que esclarecer la forma en la que fallecieron once personas durante las manifestaciones de octubre de dos mil diecinueve no es una competencia de la defensoría del pueblo. Insiste el titular de este organismo Freddy Carrión, quien un día antes sostuvo que la lista de fallecidos fue obtenida luego de la recopilación de testimonios de manifestantes y de familiares de las presuntas víctimas. Pero lo importante es que obviamente con estas comisiones, la comisión de la verdad creada por la defensoría del pueblo y sobre todo también de la propia actividad de la fiscalía se llega a determinar las causas del fallecimiento, el número de las personas que han fallecido, las heridas inclusive. En la lista de fallecidos de la defensoría del pueblo aparece Luis Rodrigo Chaluisa. Pese a que información del registro civil demuestra que las únicas dos personas en Ecuador con ese nombre están vivas. Ante la duda, así respondió Carrión el pasado martes. Se manifiesta que de acuerdo a datos del registro civil se encuentra vivo. Por supuesto, en contextos de violaciones a derechos humanos, uno de los argumentos que inclusive da pie para pensar en ejecuciones extrajudiciales es que no se reportan las muertes. La ministra de gobierno María Paula Romo cree que la defensoría del pueblo acogió sin investigar los hechos en profundidad. El listado de supuestas víctimas de represión policial que maneja la Conalle y que fue también tomado por la CIDH. Esta idea de que la protesta fue puramente pacífica, lo que no es cierto, que el estado actuó de manera sistemática, de manera violenta, lo que tampoco es cierto. Y al final del día este relato de de una especie de de víctimas y verdugos, en lugar de tener una mirada más compleja de un suceso que fue muy grave. En esa lista también aparece Francisco Quiñones Montaño, quien a decir de los movimientos indígenas murió arrollado por un vehículo militar, mientras que en un informe del ministerio de gobierno se detalla que fue asesinado luego de una riña familiar, en un suceso ajeno al paro. Romo dice que hay otros casos de muertes que no deben ser atribuidos a la fuerza pública. Tenemos el caso del señor Chilpen Molleturo, atropellado por un particular, tenemos el caso de la única mujer que murió en las protestas, que venía como pasajera en una moto, esta moto se choca contra un montículo, contra un obstáculo puesto por los manifestantes. El ministro de defensa Osvaldo Jarrín también se refirió a este tema. Sobre la democracia no ha hablado la comisión, entonces no solamente que es un informe sesgado, sino es incompleto, insuficiente y de baja calidad. El defensor del pueblo Freddy Carrión podría ser llamado en los próximos días a la comisión ocasional de la asamblea que investiga los hechos de octubre, para que ahí dé explicaciones. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El consejo de la judicatura firmó un convenio de seguridad e inauguró una nueva unidad de flagrancia en Guayaquil, pero sin la contratación de mayor personal. La entidad sufre un recorte de 10 millones y medio de dólares en su presupuesto para pago de salarios. Consejo de la Judicatura y Ministerio de Gobierno firmaron convenio para compartir información sobre los casos más relevantes en temas de seguridad. A su vez, la presidenta de la judicatura, María del Carmen Maldonado, anunció la creación de una nueva unidad de flagrancia en Guayaquil para una atención de 24 horas. Pero también reconocieron que para esta nueva área no habrá contrataciones de jueces o ayudantes, sino que se trasladará a los magistrados que se encuentran en otras unidades. De unos jueces de una unidad judicial que ya la tenemos identificada y que a estos jueces también vamos a determinarles el horario que necesitamos, que hablábamos de 24 horas, 7 días a la semana. Si es necesaria la contratación de mayor personal, sin duda, se hará también. Es más, la judicatura sufrirá una optimización de personal, es decir, reducción. Explicó el director general que tienen una reducción de 18 millones de dólares de su presupuesto. Y solo en el pago de salarios, la disminución es de 10 millones y medio. Al poner énfasis en que se precautelará, no se afectará al sector jurisdiccional, entonces veremos el por el lado del sector administrativo, donde hacer la reducción de una plantilla óptima que no afecte al accionar de la justicia y la atención al usuario. En diciembre, 180 funcionarios fueron separados de sus cargos. En temas disciplinarios, aseguró Maldonado que ya se han sancionado a quinientos setenta servidores. Setenta y siete de ellos fueron destituidos. Y hay más cosas por revisar, pues se han abierto mil setecientos treinta expedientes. Nuevecientos cuarenta de ellos ya fueron resueltos. Y precisamente uno de los casos a analizar responde a la queja que presentó el gerente de Petroecuador, en contra de varios jueces en Esmeraldas, que aseguró, están perjudicando a la empresa pública. Nosotros analizaremos las quejas, se dará el trámite debido, además el debido proceso, y se establecerán las sanciones disciplinarias en caso de verificarse infracciones igualmente disciplinarias. La nueva unidad de flagrancia funcionará en el complejo judicial sur de la Valdivia, en Guayaquil. Hoy además se realizó la integración de los jueces de garantías penitenciarias, y se entregó una sala de audiencia en San Borondón. Todo esto sin la contratación de nuevo personal. Dayana Monroy, veinticuatro horas. Después de cinco horas de debate, la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional aprobó una resolución en la que solicita el presidente Moreno la declaratoria de emergencia a la educación, tras lo ocurrido con el examen ser bachiller. Sobre las filtraciones de la evaluación, decidieron hacer una investigación interna para determinar un posible juicio político. La Comisión de Educación aprobó una resolución con ocho puntos. Quiere que se declare de forma urgente la emergencia al sector educativo, que las autoridades de educación investiguen las responsabilidades administrativas sobre lo ocurrido con la filtración del examen ser bachiller. Además, crean una comisión técnica para que elabore un informe sobre el proceso del examen ser bachiller y así tomar decisiones de ir a un juicio político. Asumen que han existido fallas, pero no dicen quiénes son, ni medidas que se debe tomar con ellos. Tomaron esta decisión después de cinco horas de escuchar a padres de familia y estudiantes quejarse del examen ser bachiller. Se vendían las pruebas en ochenta y cien dólares. Aquí mismo en Quito, se ha vulnerado los derechos de nuestros hijos. Mediados del dos mil doce hasta el año actual rindieron la prueba dos millones doscientos cuarenta y uno setecientos treinta y dos estudiantes. Y las universidades solo han acogido a un millón ciento noventa y siete mil cuatrocientos cincuenta y uno. Las autoridades del INEVAL, Ministerio de Educación y CENESIR, se refirieron a este examen y dijeron que así sufrió filtraciones pese a la protección del sistema. Este caso ya está en manos de las autoridades. Tenemos cercado dónde ocurrió y cuál fue el aplicativo que fue vulnerado. En esta mesa hay diversos criterios sobre si eliminar o no el examen. La mayoría busca mantenerlo, pero mejorarlo, como proponen los estudiantes. No estamos diciendo que no hay evaluación, hay que cambiar y uno de esos cambios es lo que estamos pidiendo, una alternativa técnica. Jóvenes queridos, no le tengamos miedo a la evaluación, pero sí cuestionemos lo que está pasando en la evaluación. Yo estoy solicitando la eliminación de quiero ser bachiller por una sola realidad, porque no están nuestros jóvenes en el mismo nivel para poder acceder a esto. Yo pienso que se debe hacer cambios porque no se puede eliminar una prueba. En todos los países del mundo se hace una prueba. La comisión iniciará el seguimiento de este caso y en quince días esperan tener información sobre las investigaciones. En Quito, Andrea Samaniego, veinticuatro horas. Detectan irregularidades en el hospital José Carrasco Arteaga del IES en Cuenca, se encontraron insumos, medicamentos caducados y escondidos en bodegas. El prejuicio ascendería a más de dos millones de dólares. dispositivos e insumos médicos y en menor cantidad medicamentos caducados encontró la actual administración del hospital José Carrasco Arteaga del IES en Cuenca. El prejuicio superaría los dos millones setecientos mil dólares. Nos indigna saber que las autoridades anteriores han permitido este tipo de cosas. Nosotros estamos aquí para defender de una manera total y absoluta los recursos de nuestros afiliados. Durante los recorridos y constataciones se descubrió escondido en un cielo raso dispositivos e insumos médicos por un valor cercano a los tres mil dólares. Tuvimos en forma inmediata que proceder administrativamente a retirarle a la persona que estaba bajo la custodia de estos, de esta bodega o de este cárcel. Asimismo dentro del análisis se constató un faltante en bodega por una cifra que bordea los trescientos ochenta y cinco mil dólares. Esta información no es de un año. Esta información nosotros creemos que siquiera tiene ocho años atrás lo que se viene dando. Por eso digo que la responsabilidad tiene que ser de las administraciones anteriores porque eso no puede dejarse pasar. Además que en todo lo que es medicina y dispositivos hay una forma de hacer canjes. Se iniciaron las acciones legales inmediatas. Por los elementos caducados y faltantes se informó a Contraloría. Por los dispositivos e insumos escondidos se remitió el caso a la fiscalía. En este momento el proceso se encuentra en etapa investigativa, por eso es que no puedo adelantar mayores detalles, será ya la fiscalía la que determina en base a su investigación la posible cometimiento de un delito. Respecto al abastecimiento de medicamentos, se informó que la casa de salud cuenta con un stock del ochenta por ciento. En Cuenca Iván Rodríguez veinticuatro horas. La actividad del volcán Sangay afecta a cuatro cantones de Chimborazo con la caída de ceniza. Las medidas de precaución fueron desplegadas en los diferentes sectores afectados. Cuatro cantones de la provincia de Chimborazo se vieron afectados por caída de ceniza a causa de las constantes erupciones del volcán Sangay. Es evidente en los vehículos, en las plantas, en los árboles, en el aire, una capa blanca. Estamos con una mentalitis, por eso, y por qué está cayendo la ceniza. Como pueden ver, se siente nublado, y entonces eso amerita que tenemos una cantidad de bastante que está cayendo ceniza. Esta es ya la segunda vez aquí. Gestión de riesgos del GAD de Riobamba desplegó personal para la entrega de mascarillas y kits volcánicos. Alrededor de unas mil mascarillas, escobones para la limpieza de las escuelas, para que el día de mañana estén activas, y visores para la población. Ante la presencia del material volcánico en Riobamba, se tomó medidas de precaución con el líquido vital. Que se suspenda el sistema de aireación para evitar una contaminación en el agua. El agua está garantizada para el para Riobamba. Mientras que en el sector de Pungalá, la caída de ceniza es más evidente. Desde tempranas horas de la mañana, sus sembríos, pastizales, y ganado se vieron afectados. Moradores de las diferentes comunidades de esta parroquia están preocupados. Afectación a nivel de todas las comunidades, la de las veintisiete comunidades, pero sí mayor afectación, lo que es el sector Alau, y el sector Eten, que está colindando con nuestra hermana parroquia de Cebadas. Se pide a la población tomar medidas de prevención para evitar afectación en las vidas respiratorias. En Riobamba, Mercedes Chávez, veinticuatro horas. Asesinan en Altamara a un pescador y dejan herido a otro. Comuneros de la isla Puna señalan que fueron piratas que los interceptaron en aguas de la provincia del Oro. Aseguran que constantemente son atacados por estos grupos delictivos. Los piratas no solo descargaron varios tiros contra los pescadores, sino también les robaron la faena. Ocurrió a la madrugada de este miércoles en las aguas de Puerto Bolívar, provincia del Oro. Cuentan familiares que las víctimas salieron temprano desde la isla Puna a pescar como todos los días, cuando de pronto son interceptados en Altamar por cuatro botes. En la cual pues se dedican a la piratería y el robo. Se le llevaron todos sus instrumentos de trabajo. En el tiroteo acabaron con la vida de Obsevio Federico Reyes Cruz y dejaron mal herido a su compañero Benito Montero. Estas personas pues habían opuesto resistencia ante estos delincuentes y posteriormente uno de ellos habría disparado. El fiscal Víctor González junto a agentes de la Dinased y criminalística llegaron esta mañana hasta la isla Puna. Encontraron el cadáver de la víctima en una mesa de comedor. Finalmente el cadáver de la víctima no pudo ser trasladado al puerto principal pues los comuneros de la isla Puna lo evitaron. Sin embargo se conoce que el pescador que resultó herido sí se encuentra en Guayaquil en estado crítico en una casa asistencial. Estos hechos delictivos en Altamar se vienen dando con frecuencia. Tras estos incidentes la Armada del Ecuador a través de la Capitanía de Puerto Bolívar allanaron una camaronera en el sector de Bellavista. Encontrando armamento de grueso calibre, rifles, escopetas, carabinas, subametralladoras y municiones. Catalina García en cuatro horas.